¡No! ¡No, señor! ¿Qué crees que estabas haciendo? Mira lo que acabas de hacer. ¡Buena mugrosa! No, señor, es que usted no se puede comer esa empanada. ¿Y cómo decir que no puedo comerme mi empanada? Me decía esa empanada, me la dio mi esposa con tanto cariño, hombre. No, señor, yo vi que una señorita le echó una sustancia de empanada. Usted no se la puede comer. ¡Ay, mi amor! ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo te parece que es esta mugrosa? Me voy a comer ya la empanadita con tanto gusto y apenas la tenía en la boca me la tira al piso, mi amor. No, 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 pero cuando viene a ver es que ella tiene mucha hambre. La pobre no ha comido y por eso, para que la dejaras ahí, ella comérsela después. No, 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 señor, yo vi cuando ella le echó algo a la empanada, señor. Señor, yo se lo juro, yo lo vi cuando ella le echó algo a la empanada, señor. Yo lo vi. Mi amor, sosténme por favor un momento, yo llamo, sí, yo llamo, contesta. Eres tan estúpida parte de viejo. ¿Qué piensas que realmente yo quiero estar contigo por amor? ¿Qué? Estoy contigo por todo tu dinero y toda la herencia que me corresponde, automáticamente tú te vayas para el más allá. Y yo te voy a dar una ayudadita, ligerita, viejo de crepito. Y tú, muchachito, ay, tú vas para un reformatorio porque mi dinero es solamente mío, ¿ok? A ver, corazón, si puedo llamarte así rastrera mugrosa. Resulta y pasa que este que sabe aquí es mi esposo. Llevamos años y tenemos un bebé. ¿En qué cabeza cabe que yo le voy a querer hacer algo a mi esposo, al amor de mi vida y al padre de mi hijo? Mira, yo creo que el hambre te tiene delirando. Deberías comértela y largarte de aquí. Y encima está diciendo que mi esposa, que la que está esperando mi hijo, que tenemos una familia tan cariñosa, ella va a querer hacer algo contra mí. Por Dios. Lo que pasa es que usted debería ir a meterse en el hueco de donde salió, que mírese las fachas y recoja su empanada y lárguese de aquí. O si no, deberíamos llamar a la policía, mi amor. No, señor, tiene que creerme. Mira, ¿por qué mejor no le da la empanada para que ella se la coma? Vamos a hacer una cosa mejor. ¿Pero qué le pasa? Como usted tiene tanta hambre, cómásela. No, no, señor, yo no puedo comer. Si, ya que se la hizo botar al piso, cómetela. No, señor, yo no puedo. ¿Por qué no cómásela? No, 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 señor, no. ¡Dásela a ella! ¿Seguro? Si en verdad no tiene nada, dásela a ella, dásela. Pruébala tú. ¿Qué? Sí, pruébala tú. Pero mira, eso como está todo duelto nada en el piso. Cinco segundos duró eso en el piso, cómetela tú. No me puedes hacer esto porque yo tengo un bebé, le puede hacer daño, pues estás perjudicando la vida de mi hijo y mía. Daño no le va a hacer, cómetela tú. Mi amor, por favor, eso estaba ahí a diar y orirán los perros y todo, ¿no? Última vez que le digo y no le repito más. Cómasela, me hace el favor. Mi amor, papá. Señor, yo vi cuando ella se entró algo aquí adentro. Yelisa, por Dios. Mira lo que estabas haciendo, Yelisa. Pretendías hacer algún daño yo después de que todo lo que he luchado para que tengamos un hogar, una familia, un bebé y ya que no te falte nada. No te vas a creer a esta méndiga, méndiga rastrera. ¿Y esto qué es? Yelisa, me pretendías hacerme daño. Mira esto como huele de feo. Por Dios, si eso se está dañando. No puedo creer, de verdad. ¿Sabes qué? Lo único que te voy a pedir es que te me hagas de la casa. Al niño no le va a faltar nada antes de que nazca y cuando nazca. Así que me da el favor y te me hagas de la casa inmediatamente porque vas a llevar esto al laboratorio. Y si sale alguna cosa, te hago encarcelar, ¿oís? Ah, me estás botando de la casa y de paso me estás amenazando. ¿Y esto qué es? O sea que tú eres capaz de meter presa a la mamá de tu hijo. Si tú eras capaz de hacer esto, yo sí soy capaz de llevarte presa. Qué cínico eres. ¿Sabes algo? Al final de cuentas, me alegra tanto poder sincerarme porque sí, te quería lejos de este mundo. Eres un viejo decrépito. Eso eres. Y yo no iba a pasar el resto de mis días con un viejo como usted. Yo merezco todo el dinero. Además, tengo un hijo tuyo. Este mocoso tampoco lo iba a disfrutar. ¡Guau! Porque no me interesa. Lo único que quería era tu dinero. Sí, porque no sirves para nada. Lo único que deberías agradecerle a Dios es que tenías una mujer como yo a tu lado. ¿Cómo usted? Así que ve mirando si me encuentro. ¿Estás loca? Y te lo juro por Dios que te va a hacer encontrar. Esa rapastrosa. Señorita, qué pena con usted. De pronto le iba a obligar a hacer algo que Dios no lo quiera. Le hubiera hecho daño a usted, por Dios. Perdóneme, ¿sí? Está bien, señor. No pasa nada. También veo que tiene mucha hambre y le voy a pedir un favor muy grande. ¿Será que usted me puede servir a mí de testigo para esto? Claro, señor. Camine, vamos a tomar un refresquito con empanada. Sí, porque tengo mucha hambre. Camine, vamos. Muchas gracias por salvarme. Solo pasa nada. ¿Estás visto? Sí. Gracias.